Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla este humilde servidor Ronnie Monsalve desde Lagunillas, municipio Sucre, estado Mérida, desde nuestros estudios Ángelos Producción, hablándole desde el corazón, hablándole a todos ustedes. Quiero enviarle un saludo de agradecimiento y de bienestar a todas las personas que nos siguen. Muchas veces nosotros nos encontramos en estados frustrantes, en estados de profundidades, la cual no tenemos muchas veces la visión de cómo salir de allí. Pero si nosotros no enfrentamos el miedo, no enfrentamos toda la situación que nos está pasando, lamentándolo mucho, nadie lo va a hacer por nosotros. Si buscamos ayuda, si buscamos orientación, si buscamos ese abrazo que tanto necesitamos, dejando el orgullo, dejando atrás toda circunstancia, toda pena, que la cual nosotros decimos, no, yo no me doblego ante nadie, pero nos estamos doblegando entre nosotros mismos. Entonces, la fe muchas veces sí sirve, pero si no hay fe, conexión y hechos a la vez, nosotros no vamos a llegar muy lejos. Quiero enviarle un saludo a todos una vez más. Amigas y amigos, hagan el bien y no miren a quién. Amigas y amigos, hagan el bien y no miren a quién. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina